¿Qué es la situación en los Estados Unidos? 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 Es lo que nunca han ocultado. Ellos quieren argumentar que hay una especie de inventar un supuesto principio jurídico de continuidad administrativa, que es lo que buscan para que se les permita seguir utilizando este dinero. Este es el corazón y este yo creo que es el punto neurálgico que hay que atacar, porque se trata no solamente del desmán, se trata no solamente del saqueo que está haciendo el chavismo en Venezuela. Esto es evidente, es público y es notorio, pero al saqueo que está haciendo el chavismo en Venezuela con los recursos de los venezolanos hay que sumar el saqueo que ahora somos víctimas los venezolanos por parte de la falsa oposición que quiere seguir manejando estos activos sin rendirles cuentas a nadie, amparados simplemente en el argumento de que son una especie de gobierno en el exilio. Esto tenemos que denunciarlo, pero además esto hay que hablarlo con claridad con quien hasta ahora sin duda ha sido nuestro mejor aliado, que es justamente el presidente Donald Trump. Sabemos que hay en este momento una situación sumamente difícil en los Estados Unidos, pero que esperamos se resuelva conforme a los diferentes mecanismos que tiene establecidos la república. Pero es importante todavía aún en el medio de esta crisis que se está viviendo, en la crisis política que se vive en Estados Unidos, donde se están cuestionando los resultados electorales de varios estados por un presunto fraude electoral. Es muy importante que inclusive en el contexto de esta crisis que se está viviendo los venezolanos y quienes tenemos algún tipo de vocería de la gente que cuya voz le ha sido negada sistemáticamente por la falsa oposición. Tenemos que seguir comunicándole a la administración de Donald Trump que ha sido y será absolutamente inconveniente para los intereses de los venezolanos que el gobierno norteamericano siga apoyando a esta agencia de lobby que ellos llaman gobierno interino, pero que en realidad es un amponato interino que ha permitido cobijar, que ha permitido procrear crímenes de corrupción administrativa, el saqueo sistemático sin tener que explicárselo a nadie, amparado simplemente en el hecho de que efectivamente en la administración de los Estados Unidos, que tiene digamos la potestad de liberar el acceso a estas cuentas, lo ha venido haciendo porque ellos han reconocido que hay esta supuesta representación. Entonces, todavía en este momento es importante además entender que el papel que ha jugado esta falsa oposición sigue apuntando a una salida negociada con el chavismo. Sabemos que esto no es la solución que busca Venezuela porque una salida negociada con el chavismo significa lo que ellos han venido explicando, que es la búsqueda de un gobierno de transición que finalmente desemboque en unas elecciones, pero un gobierno de transición que dejaría intacta a las mafias financieras, políticas y militares del chavismo. Ya hemos visto como Leopoldo López y Juan Guaidó no han tenido un mínimo de vergüenza en ocultar que efectivamente ellos estarían dispuestos a hacer un co-gobierno con el chavismo. Ya lo intentaron el año pasado, lo siguen intentando ahora y permitir esta situación en Venezuela no solamente es no resolver el problema de fondo, la crisis política que vive Venezuela, sino permitir que un país que debería ser aliado geopolítico de los Estados Unidos siga jugando en esa área de la ambivalencia, de la ambigüedad, donde se maneja entre pertenecer a esta área de influencia geoestratégica de los Estados Unidos, pero también atendiendo a otros intereses, por ejemplo, en este caso, como los que defienden o los que plantean potencias como China, Rusia y específicamente países como Irán, que han dado claras demostraciones en su intento de instalar bases militares en Venezuela que podrían ser y que van a ser una amenaza inminente para los Estados Unidos. Por esto, por la razón de que la falsa oposición sigue saqueando los activos de Venezuela en el exterior, por la razón de que esta falsa oposición en realidad representa, no hay diferencia entre lo que ideológicamente ellos representan, que son las ideas, es la visión socialista, que simplemente es una visión estatista, es lo mismo que ha hecho el chavismo en estos 20 años, pero claro, ellos quieren presentar unas caras nuevas. No habrá manera de superar la crisis política en Venezuela si salimos de la narcotiranía chavista para entregar el poder a esta falsa oposición. Pero ahora, una vez en el marco de esta crisis que se vive en los Estados Unidos, donde es imposible mantenerse, digamos, neutral, es imposible tratar de decir, bueno, no vamos a ser parte. Al contrario, por eso nosotros hemos dicho que es muy importante que inclusive, aun cuando quienes me están escuchando, no somos electores en las elecciones de Estados Unidos o no tenemos nada como incidir directamente en lo que se está resolviendo sobre el fraude electoral, no podemos ocultar que ha sido Donald Trump quizás quien ha ofrecido más auxilio, mayor claridad en atender el tema de Venezuela. No solamente nosotros le pedimos a Trump que quien sabemos que en primer lugar puede ejercer la presidencia y va a ejercer la presidencia efectivamente hasta el día en que eventualmente tenga que entregar o hasta el día en que él mismo se tenga que juramentar para un segundo periodo. Y en el marco de esas atribuciones que tiene constitucionales, nosotros le pedimos al presidente Trump que considere la necesidad para ayudar a los venezolanos de romper con la falsa oposición, de quitarle el apoyo al amponato interino, porque ese apoyo que Estados Unidos le ha dado de buena fe al amponato interino ha sido usado simplemente para saquear. Pero además, porque se trata de una afiliación política como ellos no lo han querido ocultar. Ellos realmente lo que se plantearon, los elementos de la falsa oposición, pues simplemente es jugar de manera oportunista para absorber todo el apoyo que necesitaban de la administración Trump, pero también para entenderse con estos elementos más maleables, con los que han sido más permeables a esa política negociadora y entreguista, que ni es buena para Venezuela, ni es buena para los intereses de los Estados Unidos. Y me refiero a estos elementos, a estos operadores que actúan más con el interés del Estado profundo en mente que los intereses de la nación norteamericana y de la nación venezolana. Me refiero a gente como Elliot Abrams, me refiero a personas como James Story, como el señor Cossack, como el señor Chanu, que han sido operadores que se han prestado para articular todavía. Hace unos días veía un tuit que sacó el señor Cossack, donde ellos siguen empujando lo que es una política que se quiere presentar como de la administración, como una política bipartidista, pero que no refleja la visión que tiene Trump sobre el tema Venezuela. Ellos insisten en que la salida para Venezuela es una salida negociada con el chavismo y que esto debe desembocar en unas elecciones. Por esa vía tendremos 20 años más de chavismo. Esto tenemos que hablarlo con claridad, con nuestro aliado fundamental, con Donald Trump, y pedirle con la misma claridad que podemos explicar la necesidad de quitarle el apoyo a la falsa oposición, que se evalúen todas las posibilidades para intervenir militarmente en estos momentos para poder liquidar a la tiranía que encabeza Nicolás Maduro, a este régimen narco chavista que hay en Venezuela. Estados Unidos tiene toda la información, Estados Unidos tiene toda la evidencia. Nosotros esperamos y tenemos la confianza de que en las próximas semanas veremos a un Donald Trump triunfante, que veremos que las instituciones republicanas, pero no me refiero al decir republicanas, no estoy hablando del partido republicano, sino las instituciones republicanas de la República de los Estados Unidos de Norteamérica, tendrán que intervenir para resolver las graves acusaciones, las impugnaciones que hay por fraude electoral y hay fechas que no se pueden prorrogar. El colegio electoral tendrá que reunirse el 14 de diciembre tomar una decisión. Si esto no ocurre por cualquier razón, hay mecanismos establecidos claramente para remediar esta situación y nosotros tenemos la confianza que con los mecanismos de una elección que afortunadamente es una elección indirecta para proteger la integridad de la República, efectivamente estos mecanismos se activen y puedan resolver esta situación y finalmente el resultado que podamos obtener sea la ratificación de Donald Trump para un segundo periodo. Nosotros no vamos a celebrar la tragedia de Trump por la sencilla razón de que la tragedia de Trump, sacar a Trump de esta manera de la presidencia de los Estados Unidos sería una desgracia no solamente para los Estados Unidos de Norteamérica, sino también para Venezuela.